Él es Wilson Charri, periodista y escritor colombiano radicado en Chile, quien a través de su primera novela, Gente de Valijas, acerca al lector a situaciones de la cotidianidad como lo es el fenómeno migratorio en el continente. Que trata de una familia, de una familia que durante tres generaciones ha tenido la necesidad de salir, de emigrar, de explorar nuevos horizontes por distintos motivos. Entonces la novela Gente de Valijas tiene las temáticas principales que son la migración y todas las situaciones familiares en torno a ella. Su pasión por las letras comenzó hace 20 años donde encontró el espacio para reflejar historias con las que se ha encontrado a lo largo de su trayectoria, dejando ver también tintes de situaciones personales. Siempre escribo desde la cotidianidad, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que me cuentan. Y el tema de la migración es un tema muy personal también, porque también, a pesar de que la novela es una historia de ficción, nací también en una familia de migrantes. Y yo en lo personal también he tenido la oportunidad de emigrar. Vivo en Santiago de Chile hace 11 años, soy nacionalizado chileno. Y me he dado cuenta que la migración es un fenómeno definitivamente más cotidiano de lo que la gente piensa. A veces, por lo menos aquí en Colombia, vemos el tema migratorio, digamos, como muy ajeno, como muy distante. Cuando Colombia ha sido un país de emigrantes, solamente en los últimos cinco años quizá, pues nos hemos enfrentado al fenómeno migratorio de los venezolanos en el país. Charri no es ajeno a la situación que vivió el país hace unos meses, y aunque las similitudes de lo que pasó con el estallido social en el país austral, ha dejado grandes cambios para los chilenos, espera también que Colombia haga ese proceso de renovación. Y no es tan distinto Cali de lo que vive el resto de Latinoamérica. Entonces yo creo que lo que ocurrió en Cali es una cuestión natural de un descontento social, digamos. Hace parte de un proceso natural de un descontento social que tarde o temprano se iba a vivir. Aunque en próximos días retorna a Chile, Wilson espera que los amantes de la lectura se permitan adentrarse en las líneas de Gente de Valijas. Bueno, yo invito a los televidentes a que lean Gente de Valijas, mi primera novela. Es, como ya lo dijimos, es una historia familiar de migración y tiene muchos contextos sociales. Es ficticia, pero tiene unos contextos sociales reales. Y la pueden adquirir a través de distintas plataformas. Por ejemplo, de la editorial que me apoyó, una editorial muy buena, peruana, GrupoIgneo.com. A través de Amazon.com también lo pueden adquirir. O a través de mi página web, WilsonChari.com. Gracias. 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 Gracias.